¡Vamos a ver muchachos! ¡Para que bailen los que bailan al estilo de Triantina de Chota! ¡Para la gente de Puyumarta, especialmente para la Comisión de Justicia Campesina! ¡Vamos a demostrar el insidio E. Ramael, Octavio Ricas Colunche, Alejandro Saldane Sánchez, Alejandro Saldane Bustamante y Lucía Levada, ¡Arriba nuestros grandes campesinos! ¡Y para que lo bailen la linda gente de Puyumarta, ahí está la familia C. S. González! C. S. S. Bustamante y Carmen González Pudas C. S. González Pudas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!